Vamos a continuar con nosotros en esta tarde y saludo a Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía. Víctor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a tus órdenes. Salud al auditorio. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y precisamente quedó aprobada ya en Fast Track esta reforma a la industria eléctrica que representa, sobre todo en esto que ustedes ven con mucho detenimiento, que es el clima y energía, las energías limpias, las energías renovables. ¿Qué sucederá después de esta aprobación? Bueno, yo creo que la energía limpia o las energías renovables es uno de los grandes perdedores. En el discurso de tanto los legisladores como del propio gobierno dicen que se le va a dar prioridad en el despacho a la generación hidroeléctrica y la realidad lo que van a hacer es que a las energías limpias de privados, que son mucho más baratas, las están mandando a tercer lugar de despacho y le están quitando incentivos para que se sigan instalando mayor capacidad de generación. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía limpia que tanto había crecido en los últimos años, ahora se va a ver frenada y vamos a ver un incremento en el costo de la energía. No es algo bueno y México ya de plano cancela la posibilidad de cumplir con los acuerdos o con los compromisos que adquirió en el Acuerdo de París. Oye, de plano, de plano, Víctor, el escenario es ese. No hay una ventana, un área de oportunidad, no hay una esperanza de que no sea así porque los voceros del gobierno dicen que no será así, que se va a fortalecer CFE y que CFE le dará prioridad a todo esto. Ok, voy a darte los números del gobierno, no son números de suposición de nosotros. Los números del gobierno es que ellos planean de aquí a 2035 instalar 1.5 gigawatts de capacidad hidroeléctrica, es mediante repotenciación y algunas presas nuevas que ya no hay mucho por donde crecer, y 1.5 gigas de nucleoeléctrica. ¿Esto qué significa 3 gigas de aquí a 2035? ¿Qué necesita México para cumplir con sus compromisos en materia de energía limpia y o renovable en el marco del Acuerdo de París y de la Ley de Transición Energética y la propia Ley de la Industria Eléctrica? Requiere agregar alrededor de 3 gigas anuales de capacidad de generación limpia nueva. O sea, lo que el gobierno planea instalar de aquí a 2035, que son 14 años, es lo que necesitamos anualmente. Entonces, no hay posibilidades humanas de que logremos cumplir con los acuerdos de aquí a 2035 y ya de aquí a 2024 tenemos por hecho que no hay forma de llegar al 35% de la energía limpia con base, perdón, con base a energías limpias, ¿no? Víctor, entonces, seguramente estos diferendos internacionales con organismos de defensa de medio ambiente se van a venir en cascada. ¿Qué consecuencias podrá haber? Básicamente son aranceles. ¿Qué es lo que sucede? Los países dicen, yo me comprometí y realicé inversiones tanto públicas como privadas para cumplir con las metas que yo como país me propuse y que escribí en el Acuerdo de París y México no lo hace. Entonces, como este país no se está esforzando, empiezo a generar algo que le llamamos nosotros el carbon tax o un impuesto a las emisiones y que se pueden traducir en aranceles para México. Pero yo quisiera poner un ejemplo muy concreto de qué puede suceder. La armadura de autos más grande del mundo anunció después de que el presidente Biden en Estados Unidos dijera que quiere emisiones neutras en su red eléctrica en 2035, dijo que esta armadura de autos, que insisto, es la más grande del mundo y que tiene alta presencia en México, dijo que en 2035 quiere también ser neutro en emisiones. ¿Esto qué significa para los que no están especializados? Que sus autos van a ser eléctricos, pero que además toda la energía que va a consumir tiene que ser energía renovable. Y si México no tiene la capacidad de ofrecerle a esta empresa el 100% de energía renovable, la empresa por obligaciones corporativas tendrá que buscar un sitio diferente en donde puedan obtener energía renovable al 100%, que además es más barata cada vez y que le va a generar economía sin su propio proceso productivo. Esto es delicado, sin duda. Oye, y por otro lado, el uso doméstico, que el grueso de la población dirá, pues a mí me están diciendo que no me va a pasar nada en el recibo, que al contrario va a bajar. ¿Esto es cierto? ¿Esto es una realidad o es un espejismo? Bueno, es una realidad y a la vez un espejismo. ¿Por qué es una realidad? Porque de aquí a las elecciones estén seguros que no va a subir la tarifa. La tarifa tiene un componente de subsidio y el gobierno va a seguir subsidiando y se necesita subsidiar más hasta préstamos o a pedir para subsidiar. La realidad es que el costo de la energía en la red va a subir porque se va a recibir primero una energía más cara que es la de CFE y después más barata que es la de privados, que llega a tener hasta un cuarto o una quinta parte del costo de la CFE. Y entonces a los que no están en tarifa subsidiada sí les va a incrementar el costo de energía. Industria, comercio y finalmente la industria y comercio a alguien le van a tener que trasladar los costos si es al usuario final. Entonces en nuestra factura eléctrica, en nuestra casa, no vamos a ver un incremento del costo, pero sí en productos y servicios que nos brinda la industria básicamente. El cambio climático es una realidad. Lugares donde no se necesitaba antes clima artificial o aire acondicionado o calefacción, son lugares que ahora lo están requiriendo. Muchos de estos se alimentan de energías, de eléctrica. ¿Qué va a suceder? Porque esto también es mayor contaminación. Hay algo muy importante y es que, pues sí, México es el décimo tercer país con más emisiones de gasto de efecto invernadero. Esto va a ir incrementando el cambio climático y el problema. Olvidémonos un poco de que ahora cada vez más necesitamos clima artificial. La otra realidad es que desastres naturales como inundaciones, como lluvias torrenciales y como sequías, se van volviendo cada vez más comunes. Suena una contradicción esto, pero no es una contradicción. Lo que sucede es que el volumen de agua que antes se daba más pausado en un periodo de tiempo, ahora lo tienes en un periodo de tiempo muy corto, por lo que generas inundaciones, por un lado, pero en el resto del periodo de tiempo cada vez hay menos lluvia disponible y por lo tanto tienes sequías, pero a la vez lluvias torrenciales más importantes. Eso es. Ahora, el presidente dijo hace unos días que se van a cambiar turbinas en hidroeléctricas, que se va a generar la energía, pues ahora sí que suficiente. Esto de cambiar turbinas y de modernizar, ¿es así de rápido para dar estas soluciones de los tiempos en los que nos hablabas? No solamente no es tan rápido, no es como que cambia una turbina. En realidad, para cambiar una turbina tienes que cambiar todo el cuarto de máquinas, tienes que hacer cosas más grandes, tienes que hacer todo el diseño del proyecto, sino que no es suficiente. O sea, lo máximo que el propio gobierno reconoce en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional que puede incrementar de hidroeléctricas es 1.5 gigawatts. 1.5 gigawatts es menos de la capacidad instalada renovable nueva que las empresas privadas instalaron mediante las subastas. O sea, sí lo puedes hacer, pero no es ni suficiente, ni lo vas a hacer en un año. Por eso digo que es técnicamente imposible ya cumplir con los compromisos que tenemos en materia de generación de energía limpia de aquí al 2024. Es un hecho, no hay forma de llegar. Te insisto, Víctor, ¿crees que esta reforma termine en los tribunales? Sin lugar a dudas, yo no veo forma en la que no terminen los tribunales. Y a diferencia de muchos actos anteriores de este gobierno en materia energética en la que solamente fueron las empresas las que llevaron los asuntos a los tribunales, ahora nos toca a los ciudadanos porque los ciudadanos también terminaremos afectados. Entonces yo creo que no hay forma de que esto no termine en los tribunales. Tienen que terminar en los tribunales, pero ya no solamente con una parte de la población afectada como las empresas, sino que el grueso de la población termina afectada y deberíamos ir a tribunales. Y bueno, ¿qué pasará con todos estos bonos de carbono y todos estos incentivos? Estas cuestiones internacionales, ¿también vamos a perderlos? Los que están dedicados a materia de energía limpia quedarán insubsistentes, o sea, no van a cubrir nada en realidad. Y pues sí, la verdad es que es por todos lados perder, perder. No hay alguien que gane con esta modificación a la ley. Víctor, ¿tú crees que entonces esta reforma de la industria eléctrica nos está regresando a cuántos años? ¿Sí es cierto que se va a privilegiar entonces quemar combustóleo el uso de carbón? ¿Esto será una realidad? Es una realidad y no lo digo yo, lo dice la propia iniciativa del presidente. Dice primero que se utilizará la energía limpia de CFE, después se utilizarán, y lo dice con todas sus letras, las termoeléctricas de CFE, dice ciclos combinados también, y después termoeléctricas de CFE y todas las generadoras de CFE. Y una vez que se acabe o que se despache toda esa, se va a ir recibiendo también la energía primero renovable de privados. Entonces sí es un hecho que tendrá que estarse recibiendo esa energía e insisto, lo dice con todas sus letras la iniciativa enviada por el presidente. Pues Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, te agradecemos mucho esta tarde tu participación aquí con nosotros en Meganoticias TBC. Muchísimas gracias por la invitación y ya estamos a la orden. Saludos al auditorio. Buena tarde. Gracias, gracias Víctor. Y mire, pues muchos empleos.